En mí recorrerás a caballo impresionantes sierras rodeadas de flora y fauna, además disfrutarás diversas actividades para pasarla a lo grande. Te refrescarás del clima caluroso con la corriente de un río espectacular, escondido entre la naturaleza del corazón de oriente. Vivirás aventuras acuáticas en un parque lleno de diversión. Explorarás un sitio arqueológico en donde encontrarás montículos y vestigios de la civilización conocida como Maya Motagua. Aprenderás sobre animales prehistóricos al ver los fósiles y esqueletos encontrados hace muchos años. Retrocederás en el tiempo al visitar un museo que cuenta con locomotoras y objetos utilizados para el funcionamiento de lo que fue la estación del ferrocarril. Al caminar por mis calles encontrarás un teatro al aire libre en Palacio Municipal, iglesias y plazas centrales. Apreciarás murales llenos de arte y color elaborados por pintores guatemaltecos. Degustarás una tradicional tortilla caliente acompañada con chicharrón y yuca. Verás el proceso de elaboración de las inigualables y exquisitas tortas y quesadillas. Visitarás un acogedor lugar en donde conocerás la historia y proceso de preparar un delicioso café. Eso y mucho más en Zacapa, un mundo por descubrir.